Hola, feliz tarde de martes y sean bienvenidos a este subprograma, Los Implicados. Aquí va a conocer las noticias en la voz de sus protagonistas, que no son otros que son mismos los implicados, aquellos que desde sus países ponen en riesgo su libertad y hasta su vida por defender los derechos de su pueblo. Vayamos a las noticias que estaremos presentando. Sigue la tragedia en Matanza, aumenta el número de víctimas y el incendio sigue incontrolable, a pesar de la entrega de los bomberos que trabajan día y noche en el lugar. La contaminación del aire es una preocupación justificada en el occidente de la isla de Cuba. Les tenemos la opinión profesional de un médico experto que dice que es mejor aguantar el aire, aguantar la respiración. Y miembros del exilio cubano están protagonizando hoy una protesta frente al restaurante Versalles en contra del operativo realizado ayer por el FBI en la residencia del expresidente Donald Trump aquí en la Florida. Nuestra colega Diana Montaño se encuentra en las afueras de este icónico lugar del exilio cubano para reportarnos los pormenores. Y en medio del desastre en Matanza, tenemos las tiernas imágenes de los bomberos rescatando a quién? A pequeños perritos que quedaron abandonados dentro de las llamas. Qué bueno, humanidad en medio del desastre. Ya comenzamos. Tragedia en Matanza, sigue incontrolable la situación. Una nueva explosión en la base de supertanqueros deja un saldo de siete heridos, incluidos los técnicos extranjeros que se encuentran trabajando en el lugar. Los depósitos se incendiaron porque el petróleo que emana de los tanques 2 y 3 superó las barreras físicas que los separaron y provocó el estallido de los tanques diésel que alimentan 16 grupos electrógenos. Los bomberos trabajan en bajar la temperatura de los cuatro tanques afectados, cuatro tanques afectados por el incendio principal, de los que han colapsado tres. Y se trabaja para evitar que el fuego llegue a la terminal de combustibles blancos. ¿Qué son los combustibles blancos? Bueno, la gasolina y kerosene, situados en la cercanía y que de incendiarse multiplicarían el peligro y retrasarían mucho más la extinción. Con los siete heridos de este lunes, la cifra de víctimas se eleva a un fallecido, 15 desaparecidos y 132 heridos. Corrijo, ya son dos los fallecidos. Según cifras oficiales, hoy la información oficial de Cuba asegura que la situación muestra una tendencia al control de la situación. Tendencia al control de la situación, dice Cuba Debate. O sea, es como que están controlando la cosa. Los vecinos piensan otra cosa. Pero miren, una reportera del periódico Grama, oficialista por supuesto, describió los desastres ocurridos ayer en el área de las oficinas de esta base de supertanqueros que estaba intacta el lunes en la mañana y que las explosiones y la expansión del fuego por el viento llevaron el destrozo hasta ella. Hoy las recuperaron por la mañana porque según dicen los reporteros, por la mañana el viento está más suave, los daños son más ligeros, pero por la tarde cuando entra la brisa, aguántense que viene el fuego. Veamos el reporte de esta periodista de Grama. Nos ha contado nuestro fotorreporter Ricardo López Evia que ayer pudo acceder muy cerca del área donde están trabajando directamente los bomberos, haciendo trincheras, enfriando las estructuras. Que el vigilante de escena, que es un personal clave entre los equipos de bomberos, cuando ve algo que no le gusta suena un silbato. Las veces seguidas y silbidos cortos y cuando el personal oye eso sabe que es momento de abandonar a toda velocidad el área. Podemos ver aquí, esto es agua corriendo, no combustible, pero sí es, esto es ceniza lo que estamos tocando allí. Esto es hacia el interior de la base de supertanqueros, vemos que allá a partir de ese límite están los carros intactos, están las estructuras, se preservaron. Vamos a acercarnos un poco más al área, aquí vemos las pipas, aquí están las autoridades desde muy temprano. Nos vemos ahí organizando la batalla. La situación es crítica, no se llamen engaños. En una comparecencia televisada del Teniente Coronel Alexander Ábalos Jorge, segundo jefe del Departamento Nacional de Extinción del Cuerpo de Bomberos de Cuba, reconoció lo difícil de la situación y augura que controlar este incendio puede demorar hasta varios días. Veamos parte de esta comparecencia televisada de este segundo jefe de los bomberos. A el pueblo y a los compañeros, que nosotros hemos venido trabajando en este siniestro desde el viernes en horario de la tarde, en el cual hemos venido cumpliendo un grupo de acciones en función de, primero, de enfriar toda el tanque, la estructura del tanque en combustión, que era el tanque número 52 que se encontraba en combustión, a partir de ese momento, las acciones estuvieron encaminadas en el enfriamiento para poder realizar después las labores de extinción con un ataque preparado de espuma. Esto realmente fue imposible, teniendo en cuenta las altas temperaturas que ocurrieron en el lugar y el destello del tanque en el momento que íbamos a realizar el ataque ya preparado con los medios de extinción y con la espuma. A raíz de ese momento y de ese fatal suceso, se produjo una reacción en cadena después del destello del tanque y de la situación que se creó en el lugar. Tuvimos que evacuar a todo el personal del lugar y poder reorganizar después las acciones de enfrentamiento nuevamente y la búsqueda de personas, de compañeros. Miren, lamentablemente se ha identificado al segundo de los fallecidos en el desastre. Se trata de Michael Rodríguez Román, de tan solo 20 años de edad. El joven era residente en el municipio Santa Cruz del Norte, provincia de Mayabeque, y cumplía el servicio militar activo, o sea que estaba allí obligado. Era parte del comando de bomberos número 3 y prestaba servicio en la base de supertanqueros en la provincia de Matanza. Su familia ha sido notificada de la tragedia. Hace dos días había sido identificada, recuérdense, la primera víctima, que era Juan Carlos Santana Garrido, de 60 años y miembro del Comando Especial de Protección contra Incendios de la refinería de Cienfuegos, quien fuera enhumado en su natal pueblo de Rodas. Amigos y familiares de algunos bomberos desaparecidos en el incendio de la base de supertanquero de Matanza han compartido a través de las redes sociales las identidades y fotografías de los muchachos a ver, desesperados como están, si alguien le puede dar información sobre ellos. Las imágenes revelan que la mayoría de los desaparecidos son jóvenes presuntamente que cumplían el servicio militar obligatorio, los cuales accedieron al lugar del siniestro tras conocerse del incendio, provocado por el impacto de un rayo. Algunos de los nombres que aparecen en el listado son Luis Avallí, Pablo Ángel López Martel, Diosdado Nazco, Luis Alberto Avallí Mustelier, Adriano Rodríguez, Leo Alejandro Doval, Pérez de Prado, Luis Ángel Álvarez Leivas, Fabián Naranjo Núñez. Pero no todas son malas noticias. El joven cubano Elier Correa, uno de los primeros bomberos heridos de gravedad y que estuvo por dos días en la lista de estas de desaparecidos, se encuentra ya en el hospital, donde continúa reportado de grave, pero está mejorando, se encuentra estable y respondiendo a los medicamentos. Está mejorando satisfactoriamente, respondiendo a los medicamentos, sus riñones comenzaron a funcionar, su presión arterial ya está estable, pudo ir al baño, orinar muy bien, se sigue reportando como grave pero estable. Dice la familia, sigamos pidiendo por su recuperación y también lo informó Lisandra Rangel Balseiro, comunicadora de la Asamblea del Poder Popular en Matanza. Un familiar de Elier Correa, identificado como Lady Pacheco, agradeció las últimas muestras de cariño hacia el joven y se mostró optimista con su recuperación. ¿Qué es el optimismo de hoy en las noticias oficiales? Bueno, que en la mañana de este martes entró en la bahía de Matanza el buque mexicano Borbón Artabase, utilizado como bomba de presión contra los incendios. Se trata de un buque de abastecimiento offshore, construido hace 12 años según precisa la web Marine Traffic, que registró el arribo de la nave a Matanza pasada a las 8 de la mañana de hoy. A ello se suma la llegada de grupos de médicos y especialistas mexicanos que arribaron al hospital clínico quirúrgico allí de Matanza y el gobierno provincial de Matanza también confirmó que recibieron este lunes un cargamento de tanques de espuma, mangueras y otros insumos procedentes también de México. Bravo por México. Y conversamos con Joelquist Torres desde Matanza, del proyecto AfroAtena, quien es un reportero importantísimo que tenemos en el lugar de los hechos y parece que hoy Joelquist sí tenemos buenas noticias, ¿no? Cuéntanos, ¿cómo está la situación? Sí, bueno, en el día de hoy las imágenes han sido un poco más pasivas desde la lejanía para toda la población, ya que simplemente, como ven aquí atrás, lo que hemos estado viendo todo el día ha sido un humo blanco, menos denso, lo que identifica que es ese humo que sale cuando ya el fuego se ha extinguido. Y según las informaciones locales ya se ha logrado extinguir totalmente. Por eso es que ha salido una lluvia de imágenes bastante fuertes en todas las redes sociales y los medios oficiales sobre cómo ha quedado el lugar. Pipas quemadas. Una de las fotos que más impacto ha causado y que están criticando normalmente ha sido la foto de una bota quemada, lo que representa a una víctima, por supuesto, pero a pesar de todo, hoy se respira un poco más de tranquilidad, aunque ayer en la noche, cuando el fuego estaba más controlado, desde las alturas de la ciudad se veían aún llamas que parecían, o a ti, unos cuantos, 50 pesos del puente, hacia arriba, que parecían no apagarse. Ya hoy se terminó, voy a ir a la cámara para que ustedes vayan. Joel, que el canal local, el canal local de televisión está reportando que se controló el fuego, que se apagaron las llamas en este momento. Lo está reportando ahora mismo y morir. Así es. Ya hace aproximadamente una hora ya están dando noción de que el fuego estaba a punto de extinguirse, y por tanto ya era hora de que se apagara con todo el apoyo que se recibió debido al mismo buque que habías mencionado ahorita, y las espumas que tenían que esperar a que se creara una condición X para poder echar la espuma que faltaba. Y bueno, de ahí las imágenes que están saliendo. Y los helicópteros, cuéntanos de los helicópteros, porque hemos visto un vuelo constante de helicópteros Mi-8 cargando agua del puerto, de la bahía y echando. Se dice, se estaba diciendo por la televisión local que son helicópteros de la Fuerza Armada que han estado echando lo mismo áridos que agua, que parece que algún que otro químico que estuvieron preparando para que esto estuviera. Lo impresionante era ver cómo el helicóptero se metía dentro de esa nube negra de humo y desaparecía por instantes, sabiendo todos que, bueno, era una de las peores tensiones, que en cualquier momento eso explotaba. O sea, que el helicóptero podía estar dentro de la nube de humo y eso explotar y, por supuesto, ser otro número más dentro de los desaparecidos. Lamentablemente, pero no, gracias a Dios no ocurrió ninguno de estos desastres. Y bueno, sí, eran cuatro helicópteros. Por lo que pudimos contar, eran como cuatro helicópteros que estaban manejando esta maniobra. Cuéntanos de la población. ¿Las evacuaciones continúan? ¿Se han detenido? ¿Cómo es el ánimo de las personas? No, las evacuaciones realmente... Una cosa interesante fue cuando toda la población de Versailles salió corriendo debido al propio escape de los camiones de bomberos que oficialmente dijeron que no había que evacuar Versailles, pero muchos de los camiones que bajaron desde la zona y hacia Versailles, cuando veían a las personas, les decían, sacan del barrio, que esto empeora. Entonces, había ahí como un tipo de problema entre lo oficial que se estaba diciendo y lo que en algún momento los mismos bomberos habían comunicado. Y bueno, después una expresión que con personas que tuvimos contacto directamente y que salieron del barrio de Versailles corriendo, después lo comunicaron y bueno, lo pusieron en diferentes lugares. Realmente las evacuaciones se detuvieron. Hoy los centros de evacuación están con actividades, digamos, que para aliviar un poco las tensiones con las personas que estaban ahí. Y siguen los mismos, la formadora de maestro y la Universidad de Matanza. Bueno, pues muchísimas gracias, Joel, que de cualquier forma es una buena noticia que ya no se ve en las columnas de humo negro y que la televisión local, de ahí el telecentro Yumurí de Matanza, está diciendo que se ha controlado completamente el fuego. Ahora viene el fuerte impacto ambiental, que va a ser lo peor de todo. Así mismo, vienen las lluvias negras, pero además vienen los apagones que hasta ahora no han llegado, ya vendrán. Más adelante estaremos haciendo contacto en otras emisiones de noticieros y en otros programas con este magnífico reportero que nos ha aparecido, Joel Kiss, que es una maravilla, no tiene el día de lo que sucede en Matanza. Señores, el funcionario cubano de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cosío, ha dado la cara para cortar las críticas al régimen por no aceptar la ayuda ofrecida por los Estados Unidos para enfrentar el siniestro en Matanzas. El funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores posteó en su cuenta de Twitter el gobierno de Estados Unidos ofreció condolencias desde el sábado 6 de agosto al mediodía por vía del Departamento de Estado, lo que agradecimos, directa y públicamente. También ofreció asesoría técnica, la que también agradecimos y aceptamos. Hay comunicación frecuente entre ambos gobiernos. Sobran las especulaciones, Cuba. Pero es que fue una funcionaria de ese propio ministerio, Johanna Tablada, quien declaró hace un día que los Estados Unidos solo habían ofrecido hablar por teléfono con los especialistas para darle consejo. Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos ratificó el lunes que estaba a la espera de que las autoridades cubanas confirmaran su disposición a recibir asistencia humanitaria o técnica por el incendio. En Matanzas, las personas en la calle están diciendo que por qué no llegan los aviones americanos, que por qué no llega la ayuda americana. Y estaba esta discusión de que se habían ofrecido solo llamadas por teléfono, de que si no se habían ofrecido como los mexicanos, dice Estados Unidos que no, quedó en manos de ellos. Sin embargo, el régimen sí está publicando a bombo y platillo en la prensa oficialista que la sociedad de la Cruz Roja de China donó 150 mil dólares a la Cruz Roja de Cuba para apoyar el rescate de personas en el incendio. Indicaron que se trata de una asistencia humanitaria y respaldará la emergencia y también se supo que el presidente de China, Xi Jinping, trasladó en nombre de su gobierno y del pueblo chino sus condolencias a las víctimas, a familiares y a los heridos en el siniestro. Es así, se conoce perfectamente. Miren, una tierna imagen en medio de la tragedia. Los bomberos emplean parte de su valioso tiempo allí para rescatar a los perritos que quedaron atrapados en medio del incendio. En un gesto de humanidad que muchos agradecen en las redes sociales y felicitan a los bomberos por arriesgar su vida en este enfrentamiento y por no dejar a nadie atrás, ni siquiera a estos pequeños perros que no sabían dónde estaban y que a duras penas podían respirar. Hacemos otra pausa para regresar. Estaremos en vivo del restaurante Versalles aquí en el sur de la Florida, aquí en Miami, donde los seguidores de Donald Trump le ofrecen su respaldo ante el operativo que inició el FBI ayer, el Bureau Federal de Investigaciones, en la residencia del expresidente en Mar-a-Lago. Y además, las imágenes satelitales del desastre de la base de supertanqueros en Matanza, una prueba evidente de las proporciones de este drama. Así se ve desde el cosmos, desde el espacio. Increíble. Ya volvemos. Gracias. 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 Gracias.